¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ojo que hoy toca ladrillo de vídeo, es el típico vídeo de confesionario Intentaré ser corto y breve porque si no esto no se va a acabar Cuando yo era pequeño, cuando tenía 10, 11, 12 años, cuando empecé a jugar a fútbol quería ser futbolista de primera división Lo primero, cuando eres un chaval y ves el fútbol, lo primero que piensas es en un Barça-Madrid y ahí dándolo todo, y era la época que veíamos a Stoikov, a Koeman, a Laudrup, a Romario luego, etc. y lo estábamos flipando Cuando tienes esa edad, tú ves los partidos de fútbol y piensas Yo quiero ser futbolista, luego te haces más mayor y ves los coches con los que vienen los futbolistas y dices, yo quiero ese coche La verdad es que el coche no lo he conseguido, ser futbolista tampoco, pero al menos cuando hacemos giras en Quadis me dejan este, lo dijo con una manzana en la boca, en la mano Este pedazo de fístro de coche, o sea que futbolista no he llegado a ser pero bueno, el coche, aunque yo no tengo coche propio todavía pues como mínimo cuando vamos de gira y nos dejan estos pedazos de pepinos Bien, hoy vengo a contaros una frustración y creo que esta frustración, en cierto modo, es lo que me ha hecho a través de los Ironmans, los Ultramans y estas carreras llenar un vacío que me quedó cuando tuve que dejar el fútbol Esta frustración es que yo quería ser futbolista y aunque no llegara a primera, pues llegara a segunda, segunda B y medio vivir de esto y sobre todo darle la pasión, las ganas y la garra que sentía yo por el fútbol El destino ha querido que hoy, y no lo sabía esto, que venimos a hacer la presentación a Santander de lo que te hace grande y del Ultraman Hawaii ayer estuvimos en Bilbao y mañana, dejo el link aquí abajo con todas las ciudades mañana vamos a Coruña, luego vamos a Cáceres, luego vamos a Sevilla, luego a Málaga luego a Valencia y luego a Barcelona, link aquí abajo con todas las ciudades en todas las ciudades hacemos el pase gratis, perdón, las firmas de 5 a 8 y a las 8 pase gratis de Ultraman, aquí abajo el link en la descripción pues ha querido el destino que haya venido a parar aquí, a un sitio que es el Sardinero que es el estadio del Racing de Santander ¿Qué casualidad hay en eso? porque pues más bien pocas, resulta que cuando yo jugaba fútbol en cadetes justo creo que era cadetes de primer año, jugué en la selección de la selva que fuimos campeones de Cataluña y jugaba con un chaval que se llama Oscar Serrano y los que seáis de aquí sabéis que lo ha estado dando todo aquí en primera división con el Racing en el Sardinero durante mucho tiempo y después volví a coincidir con él en el Bilubi el Bilubi viene a ser el Barça de Girona, por así decirlo, que ya desapareció pero era como la mejor cantera y en división de honor jugábamos contra el Barça, contra el Español contra el Valencia, contra el Mallorca, contra el Castelló, contra... etc. ¿no? contra el Villarreal y pues nada, cuando dejamos de ser juveniles él ya tiró pa' tercera, yo me quedé en primera catalana luego el tío ya fue segunda B, tercera otra vez, segunda B hasta que llegó a primera división y yo me quedé ahí pues en tercera, primera catalana, preferente, etc. ¿no? y llegó un momento que tuve la lesión me partí el cruzado, el lateral, el menisco y ahí se quedó el Valentí Futbolista tuve que dejar el fútbol y la cosa ya no tiro pa' más pero sí que es verdad que a mí que me gustaba correr que me gustaba entrenar, que me gustaba competir que me gustaba comprometerme con el vestuario y cuando he venido aquí he visto el Sardinero me he acordado de Óscar Serrano Serrano, no sé qué coño estás haciendo pero espero que tengan más suerte que yo y no estés con una manzana en la mano justo antes de entrar en el Palacio de Exposiciones de Santander sí que es verdad que de los grandes fracasos o de las grandes decepciones yo dejé el fútbol pues eso, porque era muy limitado a nivel técnico y era el típico tío que si no estaba muy bien físicamente pues estaba muerto un poco como Puyol que ahora que empezó a tener todos los problemas de rodilla pues si no podía estar al 100% pues como jugador perdía muchísimo pues así como jugador yo más o menos era un estilo Puyol ¡Ay! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Buenas! Me decía que estaba aquí vivo ¡Vamos a saludar! Pues yo como Puyol era un jugador que era lateral, el central pero él empezó de lateral también que rascaba mucho pero sobre todo que corría la banda que lo daba todo, que me entregaba pero técnicamente era bastante justito entonces con la lesión ya no llegaba a mi máxima plenitud de física no podía estar dándolo todo y ahí se quedó la cosa pero sí que es verdad que me quedó siempre ahí pues las ganas la frustración un poco esta del fútbol y pues eso la intención de seguir dándolo todo seguir entrenando, seguir corriendo, etc. y lo que venía a decir hoy con el vídeo este es que de grandes frustraciones de grandes pasiones o de grandes cosas que ibas a realizar y que se quedan por el camino es cierto que te queda ese hueco ¡Pero coño! Ese hueco se puede rellenar con otras cosas yo creo que este hueco lo estoy rellenando ahora con los Ironmans, los Ultramans, etc. la pasión que sentía en el vestuario cuando venía un partido importante lo que me gustaba hablar con los compañeros entrenar con ellos decir ¡Veca! ¡Me cago en la puta! ¡Hoy no pasa ni Dios! y me acuerdo los cabreos que me pillaba cuando perdíamos y las alegrías que sentía cuando ganaba pues a pesar de ¡Hombre! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Hola, hola! ¡Ahora vengo por aquí! Resulta que es que han venido a la proyección pues pues de estas grandes de estos grandes fracasos o de estos momentos en que las pasas muy putas o en que de repente las cosas no salen pues si sabes proyectarlo buscar otra cosa en este caso para mí han sido las maratones y ultramaratones y todo esto pues al final la cosa acaba funcionando así que el vídeo de hoy era uno para recordaros que nos queda mucha gira y dejo el link aquí abajo para que vengáis a leer el libro o a ver el documental y dos para que veáis que a veces la vida te da segundas oportunidades y premios como este que es no estoy jugando en el sardinero pero hoy vamos a presentar el documental aquí para 300 personas en una pedazo de sala en el palacio de exposiciones así que no me quejo de nada no tengo coche pero me prestan uno muy guapo no estoy en el sardinero pero me dejan una sala de puta madre y no puedo jugar en primera división pero puedo correr en el campeonato del mundo de Ultraman en Hawái así que quien no se conforma es porque no quiere o porque no busca lo que tiene que encontrar ¡Gracias!